¿Cuándo llego, cuando llego a casa? René. ¿Qué? ¿Estás enamorado de mi papá, sí o no? Bueno, lo que pasa es que hay muchos tipos de amores. René, ¿sí o no? Está sonando el timbre. Espérame, 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 déjame, voy a ver quién es porque... Hola, venimos a ver a Miser. Hola. Hola. Pásenle. Hola. ¿Cómo estás? ¿No te duele? Más o menos. ¿Te hiciste un chipote? No. Ay, qué bueno.